12 parejas harán de esta casa su hogar durante los próximos meses, al mismo tiempo que pondrán a prueba su relación cuando tengan que enfrentar retos que los sorprenderán. Deberán de cumplir tareas para demostrar si realmente se conocen lo suficiente y descubrirán que apostarle al amor es una gran inversión. Inseparables. Amor al límite. Estreno por Unicable.